Claro que te echo de menos Si me siento ajeno En cada paso que no estás Claro que la casa es fría Sin tu temple, tu arrebato, tu ansiedad Claro que me voy muriendo Si se te ofreció salir y fue por escapar Claro que nos hace bien sentir Como es que el viento entre los dos puede pasar Y ahora que vuelves Si es que me notas extraño Fue que te extrañé Claro que te necesito es más Se me ha olvidado como andar sin tu vaivén Suelo ver como te mueves por Si un día te me vas a saber qué hacer Claro que vacilaré sin ti Y en mi mejor intento habré de concretar Un buen plan para tenerte aquí Y alguna frase que te haga titubear Es todo este mi comportamiento extraño Fue que te extrañé Claro que te echo de menos Si me vuelvo loco Si no te puedo mirar Claro que tú me dirás qué hacer Y yo no tengo más remedio que aceptar Claro que algo me inventaré Si a fin de cuentas ya no vuelves por aquí Claro que si te dejé partir Fue porque nunca te imaginaría sin mí Y perdonarás si aluciné Cosas extrañas fue Que te extrañé Claro que te echo de menos Y me siento ajeno En cada paso que no estás Loco que no estás Ocina Gracias por ver el video.